Tres olas Conseguí, te conseguí un CD doble de tres olas Un 40, unos 40 olas ¿Y los pasados? ¿Dónde es mi casa? ¿Eh? ¿Dónde es la casa de los dos? No, en la casa de mi tierra No, la casa que te estoy enseñando Pausar un poco vos Esa esquina machina Eso es lo principal que... Lo que pasa es que cuando me hay más en el frito Es el que ya me quedan, no me quedan No me quedan Si no se ha... No, pero no Se quedó levantando No me quedan Ya me quedan en base Ya me quedan en base No se quedan en base ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!